El sábado 18 de mayo a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Alfonso López de Bellupar será la ceremonia de premiación de la versión 52 del Festival de la Leyenda Vallenata Vallenato para el Mundo La premiación de los concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil acordeoneras categoría mayor y menor, canción vallenata inédita, piquería mayores e infantil piloneras mayores, juvenil e infantil, parranda vallenata y casa festivalera supera los 231 millones de pesos Además se entregarán acordeones y otros elementos El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araujo sobre la ceremonia de premiación manifestó Nuevamente cumplimos y cerramos el ciclo en la versión 52 del Festival de la Leyenda Vallenata Vallenato para el Mundo Felicitaciones a todos los que participaron provenientes de 4 países y 16 departamentos También a los que se alzaron con los primeros puestos En el acto de premiación hará su presentación los Reyes Vallenatos de acordeón profesional aficionado, juvenil, infantil, acordeoneras mayor y menor, canción vallenata inédita ganadora, piquería mayor e infantil Además las piloneras ¡Gracias!